Bienvenido a un nuevo video. Hoy descubrirás datos y consejos relevantes que ancianos tienen que decirte y que nadie te ha contado sobre las parejas. Si te interesa aprender las claves de la psicología femenina, quédate hasta el final para no perderte nada del contenido. No olvides darle like y activar la campanita de suscripción para recibir las novedades de tu canal. Comencemos. Tener hijos antes del matrimonio pondría en riesgo la futura estabilidad de la pareja. Un estudio reveló que mientras el 75% de las parejas que se casan y luego tienen hijos siguen unidas para cuando estos alcanzan los 15 años, apenas el 44% lo están si los han tenido fuera del matrimonio. Las mujeres con hijos tienen en sus mentes metas muy claras, quieren formar un hogar, una familia y han dejado atrás esos pensamientos vacíos y banales que acostumbraban tener antes de que sus hijos llegaran a este mundo. Ahora cuentan con responsabilidades que las hacen ser más centradas y su prioridad es darle a sus hijos esa estabilidad emocional que ellos merecen. A una mujer con hijos nunca le des dinero en exceso. Algunas solo lo malgastan y muy pocas la utilizan de manera adecuada para mantener a sus hijos y a vivir en armonía. Si quieres aprender a cómo generar orgasmos en las mujeres, toca el link en la descripción de este video y te garantizo que aprenderás sobre cómo ser un maestro del sexo. La masturbación puede ser una práctica solitaria o puede hacerse en pareja. El erotismo homosexual, tanto femenino como masculino, la incluye como una variante más del encuentro íntimo. En el sexo femenino, es considerado por algunos como un tabú, aunque llevarlo a cabo presenta diversos beneficios para la salud. Si tienes más de 40 y no tienes pareja y además te la sigues jalando, puede ser que te estés volviendo un hombre de escaso valor. La idea de que las fortalezas de uno compensan las debilidades de otro suena bien, pero es mejor tener ideas similares para los temas más relevantes. Si puedes cambiar tu mente, puedes cambiar el mundo. La diferencia entre ganar y perder suele ser no dándose por vencido. Eso diferencia a los ganadores de los huevones. Los polos opuestos se atraen. La idea de que las fortalezas de uno compensan las debilidades de otro suena bien al principio, pero esta creencia no es real. Podemos ser opuestos en temas de poca relevancia, pero cuando se trata de cosas económicas o disciplinas con los hijos, es mejor ser parecidos. La autoexploración brinda una conexión más íntima con uno mismo. Se reduce a la ansiedad y no existe la presión de estar sincronizados con el otro para llegar al orgasmo. Este nexo con la fantasía crea un mundo imaginario que se puede modificar a gusto y piacere. Si ya no se te para el pene después de los 40, tienes un grave problema de baja testosterona. Aunque el sexo quizá no sea el aspecto más importante de la salud de una pareja, su relevancia es vital por ser un medio de comunicación despojado de la palabra. El problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. Después de un tiempo, las mujeres saben que a veces tienen sexo no muy satisfactorio, pero no se quejan, porque hay un millón de oportunidades más para hacerlo bien. Algo que jamás debes hacer es empujar su cabeza hacia abajo. Es una práctica que no les gusta nada y sentirse obligadas a hacerlo no mejorará la situación, a no ser de que quisieras que eso acabe peor que un capítulo de alguna serie de abogados. Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación. Enamorarse es peligroso, pero no hay problema en tener sexo sin sentir amor o cariño. En realidad, aunque la conexión física es necesaria, basta con hacer el amor una vez a la semana para que la vida en pareja funcione. El error del anciano es que pretende enjuiciar el hoy con el criterio del ayer. La vejez es como un avión volando hacia una tormenta. Una vez que estás a bordo, no hay nada que puedas hacer. Según una investigación realizada en 1992, el 16% de las mujeres entre 18 y 24 años aseguraron que habían intentado practicar sexo anal. Hoy en día, según un estudio de la Universidad Indiana, el 20% de las féminas de 18 a 19 años lo practican, y para las que tienen entre 20 y 24 años, este porcentaje aumenta hasta el 40%. Ellas saben que él quiere hacerlo o probarlo, pero que no lo dicen por no hacerlas sentir obligadas, y esto hace que de alguna manera ellas se sientan más relajadas para intentarlo. Así son de misteriosas. Si tu pareja no te mama el culo, es porque no siente demasiada excitación por ti. Cuidado con los testículos, no son un juguete, y tampoco un blandiblu con el que desestresarse. Hay que tratarlos con cariño, y muy despacito. Son una parte delicada, y cualquier movimiento brusco puede ser el inicio de un buen dolor de estómago. Las mujeres suelen hacer más indirectas al hombre con el fin de lograr que las entienda. En cambio, el hombre es demasiado lógico y racional, tiende a decir las cosas directas. Aumentar la frecuencia no causa ningún efecto significativo, una conclusión que relativiza la importancia del aspecto sexual en las relaciones. Y aunque muchos piensan que cuando llegas al matrimonio, las relaciones se estancan y aparecen las telarañas, es un concepto que dista mucho de la realidad. Cuando un hombre está loco por una mujer, ella es la única que puede curar su locura, pero también es la única que puede hundirlo y volverlo a levantar. Benditas mujeres. Casarse está bien, no casarse está mejor. Opta por pensarlo muy bien antes de querer casarte. No solo te cases por estar muy enamorado, mejor quédate solo si notas que tu pareja está coqueteando con tus amigos, estando ebria. Si anda interactuando con todo mundo, no permitas que te humillen. El agotamiento es a menudo una terapia para la pereza. Si hay tiempo para ver una serie, también lo hay para tener sexo. Si hay poco sexo en una relación, está sujeta a romperse. La falta de sexo a los 50 puede causarte enfermedades de próstata y altos niveles de estrés. Nuestra sexualidad evoluciona según evolucionemos nosotros, y lo que nos gustaba hace tiempo, puede que ahora ya no, y queremos explorar otras prácticas con otras personas. Con el ritmo de vida que llevamos, es complicado que el sexo se mantenga como algo espontáneo a lo largo de una relación. Al principio, debido a la novedad y a la ilusión de la nueva relación, es más fácil que sea así. Pero, lo cierto, es que con el tiempo hemos de aprender a hacerle espacio al sexo y a lo erótico en nuestra vida, o el resto de actividades pueden llegar a desplazarlo. La infidelidad de muchos hombres tiene a veces su raíz en la pereza. La infidelidad de muchas mujeres tiene a menudo su raíz en la costumbre. Ella tendrá sexo con otro hombre si tú no le das las mejores experiencias de su vida. Nunca te cases con mujeres con hijos, porque algunas te querrán para fines económicos. Querrán manipularte y tenerte como una billetera, pero ojo, hay algunas peores que querrán que quieras mantener a su bendición. Las mujeres con hijos solo te querrán a ti por dos cosas. La primera es que busca asegurar el patrimonio y bienestar de ella y sus infantes. La segunda puede ser que en realidad te ame y no esté interesada por desfalcar tus bolsillos. Cásate con alguien con dinero. Está claro que es uno de los peores consejos que un abuelo puede darte. Debes hacerlo en el caso de que de verdad creas en el matrimonio y con una persona a la que quieras y respetes. Olvida de dónde viene o si tiene en el banco muchos ceros. Lo importante son los sentimientos hacia el otro. ¿Qué más dan sus orígenes? El sexo se puede aprender y evoluciona a lo largo de nuestro desarrollo. A que no sabes lo mismo ahora de sexo que cuando tenías 17 años. De todas las aberraciones sexuales, la más singular tal vez sea la castidad. Una orgía real nunca excita tanto como un libro pornográfico. Al estimular el punto P, se puede llegar a expulsar el líquido prostático y aumenta la cantidad de semen. La zona P se puede estimular de varias formas, no solo a través de la penetración. Como el ano no tiene una buena lubricación, el uso de geles íntimos y lubricantes a base de agua son necesarios antes de realizar esta práctica. El sexo anal tiene que ser deseado. La penetración digital puede ser paulatina y siempre amerita una relajación del esfínter. Uno de los principios de la exploración a solas o en pareja es la búsqueda de sensaciones placenteras. Por eso, los especialistas advierten que se debe tener presente que no haya fisuras, hemorroides o trastornos gastrointestinales antes de estimular la zona P. Hay muchos hombres que disfrutan con la estimulación en esta zona del cuerpo. Independientemente de su orientación sexual, déjate llevar y sentir y prueba esta práctica si así lo deseas. Gracias por haberte quedado hasta aquí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Me gustaría leer tu opinión y responderte en los comentarios. Suscríbete si te ha gustado nuestro contenido. Recuerda que tienes nuestro curso para volverte un maestro del sexo y lograr orgasmos en las mujeres. Lo vas a encontrar en la descripción de este video. Comparte esto con tus amigos y mira más videos interesantes como este. Nos vemos en el próximo video.